Hubo un hallazgo extremadamente raro. A ver. Eso dice, se encontraron tres huevos de dinosaurios cristalizados. Ah, bien. ¿Loco te imaginás que lo puedan hacer como la película? Como la película que te conté hoy. Es lo único que nos falta ahora. Es la Panamericana, boludo. Y la pareja como un dinosaurio rey, boludo. Chacu, chacu, chacu. ¡Ten cuidado, Ezequiel! ¡Le está atacando! No lo he visto. No lo he visto. ¡Ten cuidado! ¡Oh, qué boca tan grande! Pero qué dientes que tiene, joder. Le escribimos ahí, aquí, desde la cuente de Alosco. Yo le escribiría. ¡Ten cuidado, coña polla! ¡Ten cuidado, te cuñeca en la cara! ¡Te va a derribar el auto, tío! ¡Ese es el alzalopitecus machus! ¿Un qué? ¡Aunzalopitecus machus!